¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este pedazo de Game Awards Parece ser que la conferencia va a durar bastantes horas A las 12 y cuarto empieza el directo Nosotros estaremos antes, si puede ser Jugaremos un poquito al Assassin's Creed Valhalla Iremos hablando, iremos comentando Y después nos chuparemos Todos juntos la gala Porque... Bueno, ya he dicho que Bandai Namco Tiene un anuncio que dar En este evento Mira, se ha actualizado el FIFA 21 Tiene un anuncio que dar Van a haber juegos nuevos Van a haber cositas Desde Nintendo ya han dicho que va a haber un personaje nuevo para el Smash Bros Se cree que es hora Y antes de terminar con el vídeo Quiero hacer un reto Quiero intentar pelear Con Freezer Colgón del Freezer Para partirle un poco Lo que viene siendo La cara Tenéis que darle al botón de like, gente Tenéis que darle... A ver, es que grupo Yo podría poner... Vale, es que esto es para entrenar Esto es para entrenar, gente Aquí... Más ancosapos Y más ancosapos Y ahora sí que sí Vamos a pelearnos Contra este Freezer ¿Qué espero del evento de esta noche? Bueno, espero que nos lo pasemos bien Que pasemos un buen rato Sobre todo Un buen rato los Saiyans Vamos a ver los premios Yo creo que hay juegos que merecen tener un premio Como es el... Por ejemplo The Last of Us O Ghost of Tsushima Que creo que son juegos Que están bastante bien Y que algunos de ellos nos tenemos que pasar Como ya sabéis en el canal de Twitch Hemos empezado a... En el canal de Twitch hemos empezado a pasarnos juegos en orden Nos hemos pasado el Spiderman Miles Morales Que la verdad es que está bastante bien Y... Me revienta, eh ¿No me puedo curar? Tócame los huevos ¿No me puedo curar? Bueno, como estaba comentando Nos hemos completado El Miles Morales No sabía que no me podía curar, bro No sabía que no me podía curar Pero no pasa nada, eh, bro Te lo quito enseguida esto Vale, fuera Fuera Vale, eso te lo comes Vale, Galico No sabía que no me podía curar, eh Ojo, cuidado Porque no sabía que no me podía curar Bueno, esta webcam realmente es increíble La tengo que bajar un poquito Bueno, posicionarla En otro lado Pero estamos haciendo Grandes logros Con Dragon Ball Z Kakarot Y estamos haciendo grandes logros Tanto en YouTube Como en Twitch 14.032 seguidores Y aún Os espero A todos vosotros ahí Apoyando Lo que viene siendo Pues bueno, pues El directaco Que vamos a hacer esa noche Y el evento de Game As Wars Espero que Bandai Realmente Que me ahogo Espero que Bandai Anuncie algo Bro Que os quedáis sin Mark El evento de Bandai Que me tiene loco Sería posible Que me haya quedado sin voz Puede ser real Que me haya quedado sin voz Gente Y la palme En directo No Ya me ha vuelto la voz Bueno Me ha vuelto Hostia, Goku se ha enfadado, eh Goku se ha enfadado, gente Y Freezer también Es que estos combates Son difíciles, eh Estos combates Tengo que decir Que son difíciles Y si están tocando Los huevos Más aún Nos estamos reventando Vale Ahí lo llevas, Freezer Ahí lo llevas Me lo esquivo Ojo, cuidado, eh Pues como decía Espero Grandes cosas En este evento Espero que Bandai Diga algo De algún juego Proyecto de algún juego Algo que nosotros tengamos Que veamos Y que digamos Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Motherfuck Man Yeah Motherfuck Man Yeah Espero ver algo Realmente espero ver algo Y bueno La paliza que nos hemos dado Con este señor Bueno El agua definitiva esta No sé si la vamos a poder utilizar Pero Quiero comentar una cosa ¿Vale? Del retito este Del video de ayer De subir de nivel Habéis visto que a medida que voy Completando niveles Con el señor Golden Me va dando Más cositas Para desbloquear Es que hoy Se puede liar Hoy se puede liar O puede ser un chusco Quiero recordar Que siempre cuando Bandai ha hecho un evento Nos ha dejado La miel Ahí Nos ha dejado Ahí Nos ha dejado Ahí Pero esta vez El evento Es de Games Awards Es de muchos anuncios De videojuegos Y la verdad es que Los anuncios Se van a dejar Para el final Acordaos de que En enero se anunció O en diciembre Quiero recordar Se anunció El Dragon Ball Z Kakarot El Dragon Ball Project Z ¿Os acordáis? Que era el proyecto De Dragon Ball Z Vamos a ver Que tenemos En el día de hoy Espero algo Increíble Espero algo Bonito Espero algo Realmente Brutal Y yo creo que los Saiyans Unidos Jamás De los jamases Vamos A ser Vencidos Podéis darle al botón de like Podéis suscribiros Podéis activar la campanita En este canal Para más novedades Y para más cositas Seguiremos haciendo Dedicaré un video Al reto de Freezer Que creo que Merece mucho la pena Y ahora Me voy a preparar Porque se viene Directaco Esta noche De los Game Awards Vamos a ver Los premios Vamos a jugar un ratito A la Playstation 5 A la Assassin's Creed Valhalla Y vamos a hacer Muchísimas cosas Así que recomiendo Que me sigáis en Twitch En la descripción Tenéis una línea Donde pone Directos Twitch Me podéis seguir Os podéis hacer una cuenta De Twitch Que es gratis Se queda un poco de pereza Pero os bajáis la PP Os hacéis la cuenta Que hay un montón de streamers Como el Rubius Auronplay Un montón de gente Os hacéis la cuenta Vais al vídeo Vais a la descripción Me seguís Me seguís o me buscáis en Twitch Dbzmark Y ya está Y ya nos preparamos Y ya nos preparamos Eso sí Para el evento Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Dbzmark Dbzmark